¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas en Caliente Televisión. Se está viviendo un momento histórico en Monterrey, Nuevo León, toda vez que Lionel Messi ha pisado ya el césped del gigante de acero. En minutos estaremos enlazados con Juan Carlos Ibarra Arán, quien nos tiene todo lo que está sucediendo en torno al duelo entre el Inter de Miami de Lionel Messi and Friends contra Rayados de Monterrey. Oye, Beto García Espe. Déjame interrumpir. Un momento histórico es cuando llegó el Papa al río Santa Catarina en Monterrey, no esto. Para ti, para la gente en Monterrey es un momento histórico, la ciudad se cae. A los que le gusta el fútbol es un momento histórico. Qué bajón. Al burro le gusta. Santa Catarina lo llenó el Papa Juan Pablo. Este güey llegó 300 gente fuera del hotel. ¿Estás de acuerdo o no, Beto? ¿De qué? Que es un momento histórico en este momento en Monterrey. No sé si es histórico, es un momento agradable. Para el que nos gusta el fútbol y qué bueno que, a ver, Messi lo ha pisado no profesionalmente porque vino a partidos amistosos, pero hoy es un partido oficial y la verdad que sí, es importante la gente, bueno, el estadio va a estar a reventar. El que no sé si va a entrar es el Chato Ibarra Arán. Si va a estar como las cinco horas en la mañana ahí esperando. Que nada más se va a salir. En este momento, 8 con 1. Pero por ahí el Tata. No tiene boleto Juan Carlos Ibarra Arán. Ni va a tener. No tiene boleto. A las 8 con 20 tampoco lo va a tener. No lo sé. Puede cambiar. Está esperando a que llegara. Solo si le llama Rubén o Cristal, que son argentinos. Le pueden marcar a Messi. No, pero él dice que es amigo del Tata. A lo mejor le consiguió un boleto. Que le hizo fenómeno. Le hizo cara, le hizo cariño. Sí, le hizo fenómeno. Por ahí. Entonces ya le dio el boleto. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. No solo Messi. Va Busquets. Va Jordi Alba. Va Luis Suárez. Son cuatro jugadores que en su momento estuvieron en la elite del fútbol internacional. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Juan Carlos, Burro, Beto, Hernán. Y sí, la verdad que sí. No sé si sea histórico, pero es un jugador sumamente importante en el mundo. Y que pise una cancha de México y como está la gente en Monterrey. Sí, sí es algo que llama la atención, pero aunado a los otros tres jugadores también muy importante que tiene lo que fue de Barcelona, creo que va a ser un lindo partido. Hernán, ¿habrá puesto también de su parte Leonel Messi al margen de la recuperación? De decir, ¿sabes qué? Mi equipo sí me necesita. Estamos también tratando de buscar el Mundial de Clubes para jugar el día de hoy. Porque, a ver, honestamente una figura como Messi bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me sigo sintiendo adolorido, no viajo a México. No, pero ya jugó. Pero ya jugó la semana pasada. No, jugó, estuvo 30 minutos dentro de la cancha, más o menos. Y hizo un gol. El equipo pedorro, pero sí jugó, ¿no? No, no, pero estuvo dentro de la cancha, ¿no? Lo otro está bien, tal vez lo dijiste mejor que yo. Pero no creo que él esté pensando en qué le sirve el equipo, sino en jugar. A mí me da la sensación de que Messi disfruta jugar. Claro. Y hoy más que antes. Claro. Entonces, el hecho histórico o el momento histórico se refiere al partido, es la primera vez que juega un partido oficial acá. Es un partido importante para Monterrey y para el Inter. Eso sí es un hecho histórico. ¿Qué se puede quedar como histórico si llega a ser, a ver, histórico es Argentina campeona en el 86 con el gol de Maradona? Eso te queda en la historia y te vas a acordar siempre. Si hoy Messi hace un golazo, entonces sí te va a quedar como histórico y va a quedar en la historia del fútbol mexicano, de la CONCACAF, lo que tú quieras. Pero si, por ejemplo, gana Monterrey, le gana y los deja afuera, no sé qué tan histórico podría ser. Hay hecho que marcan la diferencia en la historia. Oye, y me llama la atención y saludo también al burro burro y a Lea. Nos decía Mariana, ayer Zacarías, nuestra compañera, que jugadores de rayados de Monterrey habían contratado también fotógrafos, camarógrafos, para que los vayan siguiendo durante todo el partido cuando Messi esté pegado a ellos. Es decir, si van a pelear una pelota o algo por el estilo. No nos puedo decir nombres, eso sí. Pero yo ya escuché de Mariana y ya escuché la voz de un jugador confirmándolo, sí. Bueno, de antemano estaba... No, 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 de verdad. O sea, como cuando tú contrataste, tú ya viste la alineación con la que va a arrancar Monterrey. Ya. ¿Es uno de los titulares? Sí. Y capitán del equipo. Oh, bueno. No, ya me mataste. Oye, a ver, yo hace ratito estaba jodiendo. Obviamente, claro que sí es algo chingón que venga Messi en un partido... ¿Te hubiera gustado estar ahí en lugar del chato? No. En lugar del chato. Él sí hubiera entrado. Él sí hubiera estado ahí. No, no, no. Digo, estoy seguro que me hubiera metido a entrevistarlo. Claro, sí. Si fui a ver a los astros y acabé narrando el partido, llegué a Galliola y acabé narrando el partido para Estados Unidos. Pero digo, creo que sí está padre que venga Messi, bueno, ahorita creo que es el mejor jugador del mundo, que venga, está padre ir a un partido oficial, eso sí está padre, ahorita está jodiendo ahorita. Pero tampoco hay que... Digo, ojalá sea un partido agradable, ¿no? Creo que estamos con Monterrey todos, o que somos americanistas, a mí se gustaría agradar a Monterrey. No, creo que está dividida la mesa, ahorita podríamos preguntar. No, pero porque ustedes son billojetes. Otra vez plural, otra vez plural. No, porque estos no son como paracaidistas, no cajeron aquí y aquí siguen aquí la... No, 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 el señor y yo somos nada más los dos. Sí, nosotros dos creemos que... Él empata. Habrá que pedirle la opinión a Monterrey. El Cristante es un güey pensante. Luis Enrique, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, el burro repartiendo, como siempre, Carrilla. Hola. A ver, yo creo, creo que será histórico si gana y hace un golazo y va a ser anecdótico si juega y queda eliminado, va a ser parte de la anécdota de decir vino a México. Lo cierto es que cuando Messi llegó al MLS, no me digan que muchos decíamos va a llegar el día en que va a jugar en un estadio del fútbol mexicano. Y ese día llegó. Y justo hablando de la alineación, hace pareja con Luis Suárez. Ya está confirmado. Está otra vez el Barcelona Sub-40, el caso de Jordi Alba, también está Busquets. Pero van con todo en busca de vencer, de darle vuelta a los rayados del Monterrey, que yo en lo particular no lo veo tan difícil, no lo veo tan imposible. ¿Alguno de ellos tiene 40 años? No, pero es una manera de decir que ya están difíciles. Es el Sub-40, buen. Y qué bueno que estén, qué bueno que vengan. Y que el amigo que diga que tenga sus 60, él, no me jodan. Ya puede entrar gratis al Metrobús, no pasa nada. Pero estoy cerca. Oigan, vamos hasta Monterrey, ahí está Juan Carlos Ibararán, el hombre que hasta el momento, 8 con 7, en vivo de la noche, no tiene boleto para ingresar al estadio. Chato, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Zúñiga, a todos los especialistas. Ayer se pitorreaban de mí, de lo que me dijo el Tata Martino. No, 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 Chato, Chato. Te confirma. Te aplaudimos, ¿eh? Te confirma. Te aplaudimos aquí cuando nos dice la exclusiva. Sale, fenómeno. Leónel Messi va de titular. Fenómeno. Ahorita hace cuatro minutos acaba de pasar a mi espalda. Asalto, ¿no? A mi espalda acaba de pasar Jaime Lozano, el que vino fue Jaime Lozano al estadio. Y bueno, pues aquí estamos desde muy temprano. No necesito boleto, tengo mi acreditación y todo listo para ver al fenómeno. Hoy dos fenómenos en Monterrey. Leónel Messi y el Chato y Barrarán estarán exigentes de acero. ¡Hombre! No, 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 no. Vaya, mira. Yo sí respeto y le tengo un amable cariño al Chato. A mí me gustó la entrevista con Denígris. Oye, ¿qué te dijo Poncho Denígris? ¿No está por ahí contigo? No, 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 no está. Pero para la próxima semana el señor Aspe decía que nada más me estaba haciendo güey cinco horas. Pero la próxima semana tenemos una entrevista con alguien que estuvo en la federación. Alguien que trajo al Tata Martino al fútbol mexicano a la Selección Nacional Mexicana. La próxima semana. Cantú, nada más. Oye, Chato, a ver, platícanos un poquito cómo ha sido el día allá en Monterrey. Te hemos visto en diferentes espacios de Caliente Televisión el día de hoy. Pero hay mucha gente con la playera del Inter de Miami. ¿Cuánto cuesta un boleto en reventa? ¿Cómo está la seguridad? Ya todo el tema en torno a Lionel Messi, que ya veíamos la alineación y que va de titular el día de hoy con un equipo de rayados. Y ahora nos explicarán Hernán y Rubén algunas modificaciones que tiene que hacer el Tano Ortiz por las ausencias de Corcho Rodríguez, de Héctor Moreno y de Sebastián Vegas. Fíjate, el día de hoy igual la gente afuera del Hotel de Concentración de Miami esperando que Messi saliera, aunque sea para una foto, pero el que llegó hoy también fue David Beckham, quien habló con la gente de Rayados, fueron a comer al restaurante más caro de la ciudad, estuvieron ahí comiendo. Podíamos ver fotos de David Beckham tomándose una cerveza, estará en el palco privado. Y bueno, ojo, 250 policías estarán en la cancha, ya pusieron barras más altas para que la gente no se brinque, 250 policías estarán resguardando al astro argentino. Y bueno, también que contarles que, bueno, otra vez en todo el estadio ponen la leyenda de si tú brincas a la cancha, será sancionado. Y no nada más eso con dinero, sino también con el tema de que será suspendido de todos los estadios de CONCACAF de por vida. Eso es algo que pusieron ya los rayados de Monterrey. Lo que me parece ridículo, chato, y ojalá, el fin de semana en Clásico Regio, ojalá que esos mismos 250 policías estén en la cancha en el Clásico Regio. ¿Qué es más peligroso? Es de alta peligrosidad de ese partido. Pero de alto riesgo. No, ya hubo, hay antecedentes graves, graves. A ver, entiendo lo de Messi, pero ya esto ya parece exageración. O sea, tener 250 policías en la cancha es que no va a pasar ni siquiera el fin de semana en el Clásico Regio. Esa es la expectativa que se genera. A ver, hoy en la tarde dijo algo. ¿Hay un partido local que se meta la gente a la cancha? ¿Hay un partido local? Beto de Canjado dijo algo muy... Sí, sí, entonces tiene que haber. Oye, lo que dijo Beto Gacias, pero tiene razón, lo que pasó en el programa de la tarde, lo que dijiste de Mónica Celes, por ejemplo. Claro. Creo que sí hay que cuidar a un jugador de ese nivel porque hay mucho loco en la calle. No sabes quién se te puede saltar. Imagínate que hay un camarón con un... ¿Te acuerdas de Mónica Celes cuando le... Claro. Sí, sí. Y le rompieron la carrera, la vida. Nunca volvió a jugar. Digo, uno apelaría a Chato a la educación de la gente de Monterrey para evitar que pase algo que no quisiéramos. Particularmente en Monterrey la gente, allá está el Chato, la gente es educada y en este estadio principalmente no hay tantos problemas, ¿no? Pero nunca sabes, yo no veo de más, y por eso lo platicamos en el programa de la mañana, lo de Mónica Celes. Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba viendo el partido en la tele, era un niño o un chavo. Y era un cambio de cancha sentado. La verdad, se saltó un loco y nada más porque le iba a la otra contrincante, que en ese momento creo que era Steffi Graf o no me acuerdo quién, y le rompió. Ella era la número uno y acabó con su carrera. Es increíble. Entonces, si tienes, o sea, gente que maneja estas multitudes como lo es Messi, yo no lo veo mal. Tú tampoco. La verdad está bien. Tienes que cuidarlo, la neta, eso sí, hay que cuidarlo. Yo no digo que no lo cuiden, yo lo que digo es que ojalá repliquen esto también para el fin de semana y que también la Liga MX diga que el que se brinque a la cancha o el que provoque violencia en el Clásico Regio será suspendido de manera indefinida del fútbol mexicano. Bueno, los hechos de violencia han sido fuera de la cancha. Fuera de la cancha, siempre montan ahí fuera de afuera. Pero también, bueno. Ahora, digo, también comentarles especialistas que, bueno, hay un dispositivo muy bien organizado donde revisan a todos los que entran aquí al estadio. Ojo, aquí el día de hoy por ser con CACAF no hay fan ID, así que bueno, pues la gente llega con su abono o los que compraron boletos llegan. Más de 50 mil pesos costaba un boleto hasta abajo, platiqué con personas ahí en el hotel, pagaron 10 mil pesos por un boleto para estar el día de hoy aquí en el partido donde podrán ver al astro argentino. Ojalá y les vaya muy bien. En estos momentos están dando a conocer las alineaciones y escuchamos mucho a Bucheo porque están dando el de Miami. Oye, Chato, hiciste un reportaje sobre la seguridad que va a haber el día de hoy allá en el estadio. Es correcto, vamos a verlo, a escucharlo y a sentirnos orgullosos de que el Chato sí trabaja y no, como dice el señor Aspe, que nada más se está haciendo güey. Y escupe el gargajo. Que sí, que sí, que sí, que quién sabe, que si estaba lesionado, que si no, bueno, pues al final el astro argentino Leónel Messi sí viajó a Monterrey y por eso el gobierno de Nuevo León y el equipo de Rayados pusieron un gran dispositivo de seguridad. No nada más en el hotel donde se hospeda el astro argentino y el Miami, sino también en el estadio. Entre camionetas, caballos y mucha, mucha seguridad privada, pues así reciben a los aficionados aquí en el Gigante de Acero. Comentarles que pusieron vallas, vallas para que no te puedas brincar a la cancha y 250 policías entre el gobierno y policías privados estarán cuidando la cancha para que la gente no se brinque y busque un autógrafo del astro argentino. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Pues levantaron vallas para que no te puedas brincar y pusieron mensajes muy importantes. Si tú te llegas a brincar, no nada más tendrás que vértelas con la ley, sino también quedarás vetado de todos los estadios de la CONCACAF de por vida. Bueno, pues ojalá y nadie se brinque porque el astro argentino no nada más tiene toda esa seguridad por parte de Monterrey, sino también tiene un guarura que lo cuida 24-7. Desde Monterrey, Nuevo León, Juan Carlos, El Chato y Barrarán. Muchas gracias a El Chato y Barrarán. Chato, te despedimos para que ingreses al estadio. Mañana estarás desde muy temprano también con nosotros en Chilaquilers para saber cómo está todo, cómo le fue al Monterrey o al Inter de Miami ya en este partido que define al cuarto y último semifinalista de esta CONCACAF de la Champions Cup. Claro que sí, que tengan muy buenas noches, saludos a todos especialistas, buen programa y bueno, pues que gane el mejor, que ojalá y sean mis rayados. Perfecto, Chato y Barrarán desde Monterrey, Nuevo León, ahí en las inmediaciones del estadio BBVA previo al partido. Por lo menos que haga una. Y entrevistó a Poncho de Nigris. No. Bueno, querías una. Y eso porque Poncho fue. Poncho vio la cámara. Poncho se hacía. Oye, en la pregunta de aquí, el gobernador es que le encantan los reflectores a Samuel García, con la cuchara grande de estar ahí, ¿no? Pero él es tigre, no sé si. Ah, pero pues estás hablando de él. Bueno, es tigre. Es un crack de ese nivel. ¿Para la foto, no? Seguramente. 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 Lea. Nada más abonando a lo que decía el Chato y las sanciones que se están hablando. ¿Se acuerdan de una niña que saltó hace tres días en la MLS para tomarse la selfie? Sí, 15 mil dólares es la multa, quién sabe, se la aplicaron, lo que equivale a 246 mil pesos. Es decir, en la MLS aplican que si alguien brinca a la cancha en cualquier estadio, o sea, es la multa a per se, no hay de otra. Ojalá, ojalá y que así como son estrictos en lo que está pasando con Messi, entendiendo la importancia, también sea los dispositivos de seguridad en los partidos de alto riesgo que hay en la Liga MX, ahora que viene la liguilla. No sé si van a aplicar esta misma multa por si algún aficionado... Esto no lo maneja la Liga. No, 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 no. Esto es con CACAF. Pero a ver, si me estás hablando de... Todo esto lo organiza con CACAF. A ver, si la multa se mete... Si me estás hablando de que en Estados Unidos, yo he visto en Estados Unidos cuando se meten a brincar a saludar a Ochoa y a todos, les cobran esa al andar. Habrá que ver. Se supone que el reglamento indica que sí les tendría que cobrar la multa. Otra es si se las aplican a todos, pero es el reglamento que hay para MLS. Con CACAF, a ver, Liga MX, ojalá y echen un ojito de cómo se cuida la gente. Oye, pero a ver, Rubén, Rán, dime una cosa, Beto. ¿Por qué, en teoría, la regla es de que tiene que llegar 48 horas antes un equipo? ¿Por qué les permiten a ellos llegar 24 horas antes? No, 48 no, 24 horas antes. Sí, 24 horas. No, 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 yo lo escuché. Tiene que llegar, no sé qué, y llegaron un día antes valiendo la madre. No, no, es un día antes. Bueno, acá, por ejemplo. No, la con CACAF es otra historia. Pero aquí, bueno, con CACAF por lo menos lo que te exige es que el equipo haga reconocimiento de cancha un día antes y que el técnico y un jugador salgan a una conferencia. A una conferencia. Es un día antes. Es lo que te exige previo al partido. Hay que checar nada más, ¿sabes? Yo no sé por qué 100 con CACAF te hacían llegar por cualquier cosa, por cualquier imprevisto. Hacía un poco más de tiempo llegar a la selección, pero eso era a nivel selecciones eliminatorias. No lo sé si sea a nivel club. A nivel equipo no. Los 11 iniciales, Hernán Rubén Omar Romano va a Estefan Medina y de central junto con Víctor Guzmán. No está Moreno, no es Sebastián Medina. Yo creo que calculo unas tres semanas más o menos. O sea, es riesgoso. Pero Estefan es un tipo muy elegente, pero no trae ritmo de partido. Sí, pero aparte cambió el parado, ojo. Sí. Jugó como... Va a salir a jugar como jugó los últimos 20 minutos donde dio el vuelta un poco de partido. No sienten que estamos solo Romo en... Iró a canales más atrás como lo hizo. A donde cambió el partido. Puso 2-9, 2 por afuera y así va a salir ahora. Los tres volantes. Sí, cuatro volantes. Son cuatro, sí. Que van, hoy va de un lado Maximeza, del otro va Gallardo, como dice por izquierda. Y Romo. Brandon Vásquez y Germán Berterame, ¿no? Que son los 11 de hoy. Ahí está, ahí está el 11. Me ha suelto Canales. Esteban Andrada, Erika Aguirre, Víctor Guzmán, Estefan Medina y Arteaga. Canales Romo, Maximeza, Gallardo, Berterame y Brandon Vásquez. El 11 inicial. Está ahí un buen equipo, Monterrey. Son dos nueves, estos dos, este Canales. ¿No? Sí, está Romo y Canales. Sí, con dos nueve juega. Por supuesto. Callardo. Está mal colocado. Sí, sí. Es que así jugaba con Canales. No está mal colocado porque no hay... Bueno, no hay nombre. No hay nombre. No name. Pero los puedes mover, ¿eh? Son todos. Pero también así puedes entrar y se mueven como ellos quieran al final. Sí. Sí. Ahora, me parece que también, y Burro, apela el técnico Fernando Ortiz hoy a las deficiencias que hay defensivamente hablando en los equipos de MLS. Yo creo que apela a lo mejor que hizo Monterrey en los últimos 20 minutos del segundo tiempo que dio vuelta el partido. ¿Vamos a una pausa? Una pausa. Regresamos. Y terminó el partido, ganó Pachuca 2-1, ¿no? Correcto. Terminó el partido, ganó Pachuca y regresamos para conocerle el 11 de Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cuenta oficial de Instagram del Inter de Miami saca esta fotografía antes de que el partido, el Cerro de la Silla, el Gigante de Acero y la playera de Lionel Messi, que arranca como titular y capitán de este equipo, junto con Drake Callender como portero titular, Noah Allen, Tomás Avilés, Nicolás Freire, que fuera el defensa central de Pumas durante mucho tiempo, Jordi Alba, Diego Gómez, Sergi Busquets, Julian Gressel, Marcelo Veigant, Lionel Messi y Luis Suárez. También está brava la cosa, ¿no? No, es un equipo competitivo. Los cuatro le nombraste al principio, gente que se conocen, tienen... Cinco, tres, dos va a jugar, ¿eh? Tienen talento. No, tres. ¿No es el día de tres, dos? Bueno. Sí. Tres, cinco, carrileros. Y yo diría que juega cinco. Dos carrileros, sí. Sí, pero también Messi no va a jugar al lado, como dicen. No, sueltito atrás. El juega atrás de Suárez. Hoy son de esos partidos, Burro, Hernán, Lea, Rubén, Beto, amigos de Caliente TV que nos siguen en YouTube también, saludos y buenas noches. Son de esos partidos donde también el jugador de rayados tiene que decir, me gustaría eliminar a Lionel Messi de este torneo. Por supuesto. Me gustaría dejarlo fuera a Lionel Messi, sería agradable para mí. Yo, aunque quiero que Messi le vaya muy bien, si tengo que jugar en contra de él, quiero ganarle. Sí. Juan Manuel Rey, todo. Sí, porque luce, viste. No es solamente que le está ganando un equipo, está ganándole un campeón del mundo con tres aditamentos que tiene el equipo que jugaron con él, hicieron historia en el fútbol con Barcelona. Hay muchos escondimentos. Esa foto, no sé, la de la camiseta de Messi, la playera, el estadio y el cerro de la silla. ¿Quién la sacó? La cuenta de Instagram del Inter de Miami. ¿Te gustó? Hay una trascendencia en el juego. Así como es para el Inter, también es para Monterrey. Sí. No es un partido... No, aparte si Monterrey hace un buen partido el día de hoy y le pasa por encima al Inter de Miami, va a aparecer en todos lados. Claro. En todo el mundo se va a decir, a ver... Es pasando, es pasando. Eso es lo interesante, que los volteen a ver, que los volteen a ver. Pues claro, pero si le metes un 4 a 0, un 4 a 1 al Inter, imagínate, eso da inmediatamente la noticia vuelta al mundo. Y tienes razón, Beto, porque en los últimos meses o en los últimos años hemos escuchado y tú estuviste, por ejemplo, ahorita en Europa con Edson, con Chucky, con Santiago, y ellos mismos te dicen, lo que pasa es que no se ve el fútbol mexicano en Europa, no se ve el fútbol mexicano en Argentina, no se ve el fútbol mexicano en otros países. Y a partir de ahí es que también cuesta mucho trabajo exportar jugadores. Pero necesita una nota ganando y hoy simplemente eliminándolo. Pero ¿a qué se debe que no se ve el fútbol mexicano en otras partes? Yo creo que a que no se ha trabajado de manera correcta para llevar... No, 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 para mí el error, ¿sabes lo que está? En las televisoras, que no se dan los derechos, porque puede ser que lo transmitan allá. ¿Qué nos decía este Osorio hoy en la mañana? Que, ¿sabes dónde lo tuvieron? En las confederaciones, y es donde lo llaman al Estudia. Bueno, sí tienes razón. Vos estás en Argentina de vacaciones y querés ver un partido de México. ¿Lo ves? Es complicadísimo. No se puede. A ver, en mi época, en mi época, en mi época, se veían todos los domingos el partido estelar de México. Sí, porque estabas jugando tú. No, no, no. A ver, claro que siempre había por Televisa. Siempre había por Televisa y todos los caballeros. Pero jugabas tú. Pero no, 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 no. Exactamente, de los domingos hasta que se quitó hace ya un tiempo. Porque jugabas tú, Beto. Yo lo veía. Porque jugabas tú. En su momento también este Luz Hernández en Boca. Sí, es tú. Y Santi Jiménez en Holanda. ¿Qué otro partido? ¿Hugo Sánchez en dónde? Estaba en Boca de todos, dijo. Boca y Uribe. No, este Luis Hernández en Boca también los veías. ¿Por qué? Porque el güero burillo fue el que lo mandó con su amigo Mario. Por eso, pero aquí lo que decimos y entiendo el error de las televisoras, pero ha sido un error general de no ir a extender el producto a algún lado. No necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque México no es un país exportador. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Si tu mercado sigue siendo interno. Es que aquí debería de pasar lo que hacen aquí las televisoras en México. Aquí trae la Eredivice, trae la Liga Italiana, trae la Liga Francesa. Pasas aquí, hay televisoras que pasan los partidos de Cristiano Ronaldo y de la Liga Árabe. Hubo momentos que veías hasta una Liga baranera como, perdón, con todo respeto, pero la de Portugal, cuando jugaba los mexicanos. Los veías Ahorita ya no ves un partido de Portugal. No, hasta el de la América, la Jun, también jugó ahí en el Porto, todo. Pero a ver, a lo que voy es, yo la pregunta era porque la MLS hoy se ve en todo el mundo. Y eso es un trabajo que hizo la Liga, la MLS, que sabe que le conviene que lo vean en todo el mundo, porque aparte viene el Mundial a mi país, quiero que crezca mi Liga y está haciendo todo eso. México, para mí, es porque no lo ha trabajado tampoco. Por más que no seas exportador de jugadores, o sea, tienes que buscar que te vean en otros lados. Al jugador mexicano, en el único que te veían, bueno, hoy hay visores por todo el mundo y en todos lados, pero a lo que voy es, en las competencias importantes que tenías para que te viera gente de fuera, era Libertadores y Copa América. Y después el Mundial. Eran las tres competencias que en la época de nosotros podían... Eso tendría que haber crecido ya hace mucho, porque ya con la tecnología de hoy, pues tendrían que verte... Nuestra Liga tendría que verse... No te estoy diciendo que en todo el mundo... Habrá que expandir la Liga. Pero expandir un poquito más. Oigan, y regresando un poquito al tema del partido. Decíamos, si Monterrey elimina al Inter de Miami, puede ser incluso una nota que dé la vuelta al mundo por los personajes que juegan en este equipo, por el propio Messi. Si el Inter elimina rayados de Monterrey, será un fracaso para Monterrey, ¿se compensa un poco para la gente de rayados, para Monterrey? Porque ayer eliminaron a Tigres también y porque ya están en el Mundial de Clubes. Se compensa un poco por él, sí, porque aparte lo elimina un... Tenés atenuante, pero... Tenés atenuante, pero no es argumento, porque Monterrey viene con una ventaja importante. Sí, de 2 a 1 ganó. Entonces tendría que mantenerlo, ¿no? Creo que el quedar eliminado para Monterrey, sí, sí sería doloroso. Sería fuerte para la ciudad. Y presentaría dudas. Y para los jugadores. La ciudad. Que los dos equipos queden fuera. Escuchaba una entrevista que le hizo un periodista de Monterrey a Altán Ortiz y el Tano le decía esta institución tiene una deuda con su afición en la Liga MX. Necesitamos campeonar en la Liga MX. A lo mejor para ellos también, digo, no es que quieran quedar eliminados, pero... No saldría con este equipo si no quiere ganar. Sí, de acuerdo. Y el fin de semana tiene Clásico Regio. Estaría pensando en el Clásico del fin de semana. Saliría como jugaría siempre, con un nueve y uno atrás. Y uno atrás. Canales. O estaría con dos puntas. ¿Les puedo tomar su pronóstico del partido, señor Burro Van Ranking? Yo creo que va a empatar a dos goles. Dos-dos. Sí. ¿Herdán? ¿Igual? ¿Dos-dos? No, no me pidas un resultado porque ese para las apuestas. No apuesto. No. ¿Rubén? No sé, resultado no sé. Yo creo que 2-1 Miami y a penales. ¿Usted, Alberto? El Burro me escuchó en la mañana y el 2-2. 2-2. Muy bien. Interesante. ¿Estás al güey? ¿El tuyo? El mío hoy... Bueno, una charla de café, Burro. Para mí pierde Rayados 1-3 el día de hoy. Rayados 1-3 y queda afuera. Queda afuera. Ah, no baña penales. Pero ¿por qué? No baña penales. ¿Cuándo pasa el día que digas México? No está jugando México. Está jugando Rayados de Monterrey con extranjeros. Eso no es la selección nacional. Pero, a ver, a ver. El equipo que está en Monterrey ahorita, hombre por hombre, creo que es mejor que al... Pero ¿representa al fútbol mexicano de Monterrey hoy? Sí, al fútbol mexicano, sí. ¿De qué me estás hablando? ¿A la Liga MX? A la Liga MX. Ahora, yo sé que... A Jordi, a Alba, a Busquets, a los jugadores. Pero ya no... Hay dos razones por las que yo le voy a Miami. Una, porque juega Messi. Y dos, porque tienes departamento allá. No, y la otra, porque... No, no. Ayer le dijeron que es un tatalover. No, no. Es un tatalover. Y dos, porque Monterrey me ganó dos finales. Entonces, sí. Oye, Zúñiga. No, viendo lo que comentaba el burro justo de la sanción, ¿sí? La CONCACAF indica que tiene que llegar 48 horas antes. Y hay dos investigaciones por el tema del Inter de Miami, sanción económica, que es por la bronca de lo que pasó en la ida, lo que ocurrió, los desmanes. Y la otra es que tenía que haber estado desde el día lunes por la tarde, a más tardar, llegando a la Ciudad de México. Llegó a las 11.25 del día de ayer, cuando se pula el reglamento que son 48 horas. No, no, pero dijimos que no atendíamos. Espérame, espérame, espérame. Ese reglamento de ACAF es nuevo. Esta es una regla nueva. No. Bueno, yo jugué con CACAF, que me saciaba. A mí, un día antes llegó lo que pasó. Ellos sabían que iban a ser multados. Esto es nuevo. Y van a ver nada más. No, no, no puedo tomar la determinación de... Cuatro. Sí, lo saben. Ellos saben y dijeron... Tú lo sabes y todos les valió gorro. Nos vale, nos la vamos a tragar y llegamos un día antes. Quizá para evitar la presión, entrenar, estar en Miami, más relajados, estudiantes. Para la ciudad, sí. Para la gente. Todo. Para minimizar riesgos. Hicieron a propósito y decides pagar la multa. Yo por eso decía con CACAF eliminatorias porque es lo mismo. Al final de cuentas todo esto lo maneja con CACAF. La Liga MX no se mete. No, y la realidad es que no es lo mismo viajar con Messi a viajar sin Messi. Claro que es con CACAF. Cambia completamente la dinámica de seguridad. Bueno, salieron en el aeropuerto por otro lado que nadie ni los vio. Pusieron vallas en el hotel, me han puesto vallas. Es normal. Es varios. No, y vaya chambota del cuatro pelos, el copete de hueso, el guarura. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el guarura, pero... El copetles. Pero es que este cuate ya estaba soldando... ¿Qué? Yacincheuco. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Estás soldando qué? Yacincheuco, burro. Es que no tiene nada que ver. Eso qué? Pero qué cosa, no sé. ¿Qué es lo que? El guarura de un jugador que esté haciendo a la de pedo ahí en la cancha ayer. No vi eso. No, perdón. No, es que hay una imagen donde el guarura está con un comisionado de CONCACAF revisando que las vallas no se puedan mover o no se puedan... y que estuvieran... Yo no sé si es cierto porque al Chato le creó... No, pero sí. De tres cosas que dice el Chato le creó una. No, pero... Me vale madre. Dijo que tuvieron que alzar las vallas para que no se pudiera saltar. De hecho, este Yacincheuco es un campeón de artes marciales. Es bravo el canijo. Que vivió... Siempre está ahí con él. Que tiene media ropa en París. Exacto. Cuando llega a la habitación Messi, primero entra él para verificar que todo esté en orden. Cuando llega al vestidor y donde está el... Entra primero él para verificar que no haya nadie o algunos objetos. Es su agente de seguridad. Pero totalmente está pegado ahí. Y se lo puso... Y es muy normal. Claro. Yo no le veo problemas. No, no, esto lo puso... No, porque él lo llevó... Lo conoce del PSG en París. Ya lanzó su línea de ropa. Pero... Y es para él y para su familia cuando salen y todo. Y nada más no está mal. A ver, la figura que es Messi... Sí, pero... Está atrás de un abanderado, güey. Es a lo que voy. ¿Qué? Atrás de un abanderado corriendo. A ver qué está... Y si se mete alguien a la cancha, ¿quién va a responder? ¿Eso dónde lo viste? ¿Me lo puedes mostrar? En Miami. En Miami. Se ve atrás del abanderado. ¿Lo han tomado? ¿A dónde está Messi? Sí, es cierto. Ah, mi pregunta es... ¿Una barrida artera de Romo a ver si se va a meter a la cancha maderada? No, no, no. Por supuesto que no. Y si lo vemos que... No sea ridículo. ¿Cómo crees? Ni modo que vaya a amagar a Jordi Cortizo, o sea... Casi, casi... A ver, está en Guarurá. ¿Tacló un niño el otro día? Ah, bueno, pero porque no sabes qué trae. Es que no, no, no puedes. Un niño güerito con una cámara. Agarró y después se lo llevó. A la niña le están cobrando 15 mil dólares. Mira, ahí está. Míralo, ahí va. Ahí va, ahí va. Díselo en persona, El copuro, a ver qué... Cántale un tiro a ver qué te dice. Cuando me... Se viene a la azteca, que me diga aquí el culero. Ahora le va. Y si te animas. Pinche viejo payaso. Le presento a la Monumental y vas a ver cómo corre el... Bueno, vamos a hablar de Tigres. El día de ayer se consumó el fracaso del equipo de Robert Dante Siboldi. Por cierto, estaba todavía la expectativa de saber dónde se va a jugar la final de la CONCACAMPIONS COPE. Depende de... El día de ayer, el día de ayer estuvieron los altos comisionados de CONCACAF en el Estadio Azteca y hay un tema. La final de CONCACAF es el domingo 2 de junio, día de elecciones presidenciales en nuestro país. Por lo tanto, la CONCACAF tiene un 95% de seguridad que la final se jugará en Estados Unidos. Así avancen dos equipos mexicanos o uno mexicano y uno de melés. Es muy complicado que en un día como el que se va a vivir el próximo domingo 2 de junio, el país pueda albergar una final de CONCACAF. No entiendo que no es una final de Copa del Mundo, pero no es viable para el país. Entonces, lo más seguro es que la final se juegue en Estados Unidos a partir de ese tema. Si fuera Miami, América, por decir algo, un escenario así, yo creo que sería el Pasadena, un lugar así que hay. En Rose Bowl o en Chicago. En Rose Bowl o en Chicago, exactamente. ¿Dónde va a ser el Sol de Your Field? Exactamente. Yo creo que algunos de esos van a llenar. Estuvo latente la expectativa de que podría darse que fuera una final única en la cancha del Estadio Azteca. Va a depender de qué equipo llega a la final de México. Pero por la fecha es muy difícil. Por la fecha es jugar en Pachuca o en México. No, a lo que voy es en Estados Unidos van a decidir dependiendo qué equipo mexicano llegue a la final van a escoger la ciudad que es donde más se puede llenar. Pero lo que sí podemos descartar hoy de una vez por todas es que la final se juega en México. No va a pasar. Se juega en Estados Unidos. Punto. Y también por la cuestión económica. Claro. Y les cayó el tema electoral y dijeron pues mejor para qué metemos en problemas a México. Como en problemas se metió ayer Hernán Rubén Beto, Robert Dantes y Boldi incluso para pensar en una renovación después de lo que le pasó el día de ayer. ¿Qué le pasó? No, no sé si para eso. No sé si para tanto, pero sí ayer cuando estuvimos acá dijimos que el equipo se vio indolente los primeros 20, 30 minutos donde pudo haber hecho 3 o 4 goles tranquilamente. Y después, claro, complica los partidos. A veces pasa, ¿no? Ya lo vamos a resolver, lo vamos a resolver y después cuando quiera apretar, ya no podés. Y menos cuando te hacen el gol. Ya te cambia la emoción, te cambia la percepción del juego y cambiarlo es complicado. Y eso me parece que le pasó. A los jugadores de Tigres los vi, no sé si así lo vieron ustedes y lo percibieron cansados físicamente. Sí, ya después estuvieron acalabrados. No sé, yo no sé, si no ha sabido también parte del técnico es eso, saber rotar a tu gente como lo ha hecho Yardiner, porque si hablamos de planteles los dos tienen igual. Y los dos llegaron a la final y los dos no tuvieron pretemporada y lo que tú quieras. Pero el equipo de Tigres yo lo vi mal físicamente y además creo que yo no entiendo algunas cosas como por ejemplo que no juega Córdoba, entiendo lo que llegó Brunei. No, bueno, Guiñac exactamente también podría haber jugado Ibañez que pasa por un gran momento. Yo no sé si está respetando jerarquías o no sé, pero el equipo de Tigres no se ve bien. Yo lo que creo Rubén es... Así todo roda unos goles increíbles. Salvo tu mejor opinión Rubén, un equipo de Tigres con la capacidad económica que tiene, con centrales como Pizarro, que yo creo que ya no le da para jugar como central a Guido Pizarro, con Diego Reyes, con Samir Caetano, con Chuy Garza. O sea, me parece que este equipo necesita uno o dos centrales de jerarquía. Es muy endeble la línea defensiva. Y Javier Aquino que sí sigue corriendo y todo, pero ya estamos hablando de un futbolista que está entrando en una etapa final de su carrera. No, bueno, a todos los llega. Yo creo que seguramente va a renovar, va a seguir... Ha renovado. Ha traído a Lainez, a este chico... Córdoba, ha traído a Bruneta. Bruneta, Bigoni, ha traído gente y seguramente va a ir empezando a renovar cada vez más el plantel, pero no hay que quitarle la calidad y la jerarquía que tiene Pizarro, que tiene Carioca, que tiene Guineal, que supuestamente van a tener que ir bajando los minutos de juego, no hay duda. Y da esa sensación, que el partido lo tenían controlado, que en cualquier momento hacían el gol y que cuando quisieron reaccionar entra la parte que dice Beto, por ahí ya no te da el gas, no estás bien preparado para... No, la misma presión de que se te va el partido y el cartel suena. Sí, la parte emocional les compleja. Lea. Sí, entiendo mucho el análisis y demás, pero justamente esto, Tigres y los equipos regios sobre todo, pero hablando particularmente de Tigres, siempre se le ha exigido por el plantel que llegue a solventar este tipo de situaciones. Con estos fracasos, Tigres, digamos que ralentiza su nombre de llamarse equipo grande o de ser nada más un equipo de década o de época. O sea, ¿ustedes no creen que de pronto frena un poco este crecimiento o las expectativas que pueda tener para ponerse a nivel de América, para ponerse a nivel de otros equipos que realmente trascienden en el fútbol mexicano? Eso se le ha criticado a Tigres siempre los torneos internacionales. O sea, siempre ha ganado en México, ha sido en la última década el mejor equipo del fútbol mexicano, pero hay que recordar nada más lo de River. Punto. Dejó vivir primero a River, después a River le ganó la final de la Libertadores, cuando todavía también pudo haber ganado en casa Tigres. Eso se le ha criticado siempre. Sí le falta para mí a Tigres ganar torneos internacionales como lo hace América, como lo hacen otros equipos, en eso sí coincido, que es una gran institución que ha crecido una variedad, que fue el mejor de la década en la Liga MX, sí, porque es el que más títulos tiene, pero siempre se le ha criticado eso al equipo de Tigres. Los torneos internacionales que nunca... Y la afición te lo dice, la afición de Tigres. Sí, de acuerdo. Ahora... Ah, pero los equipos grandes ya sabemos cuáles son los cuatro y no va a cambiar nunca eso. Por más que Tigres gane 20 campeonatos más, se evalúa por otras cosas el... Sí, no es solamente el... No es solamente los títulos. Yo creo que la historia de América, la historia de Chivas, la historia de Puma, la historia de los cuatro grandes de acá... Ah, y la proyección que tenía a nivel popular, ¿no? Lamentablemente, sí duele porque es un equipo que daba para más. Pero, ojo, ¿eh? Así quedó eliminado Toluca y Toluca hizo así en la Liga. Vamos a una pausa y seguimos platicando. Pausa, volvemos. Hasta el momento, Inter y Monterrey se lo hicimos después de la pausa. ¡Gracias! 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 De regreso, de regreso, estamos platicando del fracaso de Tigre. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi después de haber quedado eliminado de la CONCACAF. Estamos muy dolidos por la derrota, por quedar eliminados. Teníamos muchas ilusiones y muchas esperanzas puestas para poder seguir avanzando, poder llegar a una final y poder participar en un Mundial de Clubes. Ese era nuestro objetivo de este semestre. Pero bueno, estamos muy dolidos y hay que levantar la cabeza, seguir para adelante, prepararnos para lo que sigue, enfocarnos en el torneo. pedir una disculpa a nuestra gente, a la institución. Pero bueno, seguiremos, seguimos para adelante y buscar en este semestre llegar a instancias finales y poder lograr la novena. Son gente de experiencia. Saber que también tienen derecho de fallar no es lo que querían, sin duda, ¿no? Pero bueno, hoy nos tocó así y lo que hay que hacer es digerir esta derrota y pasar la página a seguir porque ya en dos días, en tres días volvemos a jugar, volvemos a jugar por el torneo local, volvemos a a jugar justo con rayados y es muy importante para nosotros los tres puntos que podamos lograr en el clásico para seguir aspirando hasta en los primeros cuatro lugares que será también es el de los objetivos que tenemos en este semestre. Así que recuperarlos, prepararnos bien para el clásico y seguir adelante. se escuchaba golpeado Robert Dantes y Boldi extrañaron ayer a Nahuel Guzmán los Tigres ¿cómo no? Es un arquero que tiene jerarquía más en la instancia a la que llegaron él maneja esa situación muy bien la parte emocional más allá de la técnica la maneja muy bien la ha vivido entonces sí pudo haber sido factor ¿se puede convertir ya en un equipo mucho más peligroso Beto Rubén Tigres ya para la liga para lo que resta del torneo? Se va a enfocar nada más en la liga ya está fuera de la CONCACAF ya no puede hacer nada entonces por supuesto que si recupera a ver va a ser muy importante para mí el partido del sábado porque pase lo que pase hoy con Monterrey Tigres tiene que ganar el fin de semana si no sí se puede venir un bajón terrible si pierde el clásico el sábado y si gana Monterrey hoy y gana el sábado Tigres se va a ir al hoyo y ahí sí creo que puede estar hasta en riesgo el puesto de Siboldi porque ahí estaría en riesgo el calificar o sea con todo y que los puntos que tiene o sea lo pueden alcanzar y dejar fuera o al play-in o ni al play-in o sea son cosas que pasan lo de Nahuel para mí lo dije siempre para mí Nahuel es más importante que Guiñac por supuesto y aparte para mí obviamente son dos grandes figuras y ya hoy leyendas de Tigres pero para mí para ser campeón necesitas un arquero importante y creo que Nahuel en los títulos que ha ganado Tigres ha sido sumamente lo mismo Guiñac pero es para mí el líder dentro de lo que decía Hernán creo que el líder más que Guiñac es Nahuel para ti Burruso y faltó Nahuel ayer por supuesto porque aparte que lo que digo es un líder es un cuate que aparte por ejemplo en la tanda de penal es un cuate que te jode al tirador lo pone nervioso son chavitos jóvenes y este cuate con la experiencia que tiene Nahuel si te puede afectar en una tanda de penales ¿estás de acuerdo? sí es que estamos están peor que las 12 del día perdón pero es que el bazooka está como viene borracho está de fuera oigan a ver Hernán a ti te tocó en tu momento como jugador de los Diablos Rojos del Toluca que esta generación que ganó tantos títulos de manera consecutiva que obtuvo tantos logros el Toluca contigo con Cardoso con Fabián Stey con Vicente Sánchez se empezó a pagar y vino una transición en Toluca tan dura ha sido la transición en Toluca que desde el 2010 no son campeones o sea la última me la ganó ¿qué pasa ahí? me pregunté ¿qué pasa ahí? o sea ¿cómo empiezas también Beto a sopesar todo este tema? porque a ver está claro que Guiñac ya no le queda mucho tiempo y empiezan a pagarse las grandes figuras el equipo no perdió protagonismo llegó a otras tres finales no las obtuvo pero no perdió protagonismo ¿qué pasa? en la celeridad que hay hoy de querer obtener un título se pierden los proyectos se pierde esa base sólida hoy hoy Toluca encuentra una solidez pero no desde ahora desde que empezó el periodo anterior que fue con Nacho ahí empezaron a gestar le dieron los tres años maduraron el equipo tiene tres incorporaciones en este torneo había empezado muy mal hace dos meses estaban todos hablando de la vergüenza que era que habían perdido el prestigio que esto que el otro hoy está primero le hizo bien quedar fuera de la conca le hizo bien pero me parece que a los equipos les falta eso esa solidez de poder mantener estructuras hay gente que se va a ir yendo es normal ¿por qué Tigres se hizo dueño de una década? mantuvo la estructura claro simple estructuras entrenador todo que se debe no a continuismo del técnico no 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 sino por ejemplo lo que estaba pasando con América ha hecho una estructura con Solari empezó con el Tano después y ahora la sigue con él y logró el objetivo por ahí el técnico que empieza a construir eso no es el premiado con el título puede ser otro sí muchas veces eso sucede y así pasa y antes antes era más más visible eso claro hoy no hoy esta celeridad te modifica esta estructura esta realidad pero hoy Renato Paiva tiene la posibilidad de salir campeón real con Toluca con un proyecto que empezó antes y está bien eso no está mal no tiene nada de mal pero todos los proyectos empiezan antes aquí la cosa de Tigres es que mantenerlos pero cómo lo vas a mantener ahorita porque se te van a ir tanto ese va a ser muy difícil porque encontrase una década lo mismo que fue Toluca lo mismo que fue Necax en mi época el que empezó nuestra década de los noventas fue Zaporiti es que tenemos un problema hoy todos los directores deportivos los presidentes los que están en la gestión de los clubes quieren ponerse la medalla ellos son los primeros obligados y ahí empieza el error porque empiezan a hacer esos análisis cortitos rápidos y que carecen de esta parte certiva de si tiene que continuar o no si hay que cambiar jugadores o no hay que hacer un análisis muy profundo para hacer esos cambios claro necesitas un poco más de pausa de cabeza con gente experimental también luego hay cada bandazo que dan qué complicado para Tigres el panorama vamos a ver cómo les va en esta recta final del torneo el América se lo pregunto a ustedes Terex Burro Van Ranking Lea el América es el mejor equipo de la CONCACAF hoy por hoy con lo que ha demostrado hasta el momento en este torneo o hay otro equipo que ustedes visualicen que está en un nivel superior al de la América hasta el momento para mí es el mejor de CONCACAF hoy día y lo dijo no nosotros lo dijo el técnico de New England o sea nos enfrentamos al mejor equipo de la CONCACAF de la zona y sí creo que hoy el América lo está demostrando porque fue campeón de la Liga MX pero ha mantenido el nivel con todo y que no tuvo temporada y con todo lo que todo ahí sigue y ahí sigue arriba y sus bandazos muy chiquitos pero está en el liderato de la Liga MX y está ya en las semifinales y también no hay que descartar el Puebla también está el Pachuca que está jugando muy bien pero hoy salieron con un equipo también porque estuvo Rondón y medio tiempo iban 0-0 Tampoco fue un aplastante marcador el día de hoy aparte son figuras distintas juegan diferente a la América lo ves un equipo muy sólido muy bien parado en la cancha no necesita ser vertiginoso vertical el América cumple varias facetas juega juega muy bien hay momentos en que te aprieta muy arriba y hay momentos en que te tira de mitad cancha hacia atrás y te espera ahora Lea habrá quien quiera decir que el rival ayer tampoco impuso condiciones que le tocó enfrentar el equipo de la América el exócrita remates 29 contra 17 posesión 124 por ciento contra 76 ve los pases 1200 no es que ayer New England ya venía desahuciado incluso descansaron algunos jugadores el América hizo lo propio de ahí ya se relajan y vienen los par de anotaciones el América ayer supo definir muy bien el partido de vuelta también con complicidad de un rival que se sentía ya prácticamente derrotado le pregunto particularmente a Hernán Cristanti a Rubén Omar Romano como entrenadores ¿por qué el Pachuca porque muchos se dicen el Pachuca puede derrotar al América es el único que quizá si se lo topa en las siguientes rondas de la Liga de Campeones de la CONCACAF puede vencerlo ¿por qué? ¿por qué Pachuca es tan peligroso para pensar que puede eliminar al América? por la intensidad con la que juega la intensidad que juega Pachuca muy pocos equipos lo hacen y ciertas individualidades la primera contestación de Pachuca fue el técnico sin lugar de duda primero que nada el técnico ha hecho cosas importantes dentro de esta institución más allá de que también le han traído jugadores pero ha sacado muchos del campeón de Pachuca no hay nadie yo creo que está el chiqui el volante Chiquito Sánchez nada más Chiquito Sánchez no hay más entonces yo creo que lo que lo puede complicar un poco a la América no sé si uno de los centrales Cabral la intensidad con la que juega si pero la América contrarresta eso muy bien cuando se encuentra con un equipo intenso achica los espacios no se presiona por tener la pelota lo hizo con Cruz Azul por ejemplo y cuando la agarra genera opciones en contra del rival entonces es más sólido en ese aspecto la América América lo hizo con Cruz Azul un equipo intenso para apretar hacia arriba le saltó la línea y le ganó tranquilamente oigan ayer Henry Martín anotó y llegó a 98 goles se pone Beto García a uno de Carlos Reynoso para rebasarlo no va a llegar a la cifra de Luis Roberto Alvesague pero si lo renuevan si se queda en el América y es capaz de hacer todavía puede rebasar hasta Enrique Borja puede rebasar Enrique Borja incluso es hoy por hoy ya un ídolo del América yo creo que se ha ido convertir Henry Martín por eso yo veo tan importante que renueve que se quede en el plantel de aquí al mundial por lo menos ya después se puede ir a la MLS firmar su último contrato importante pero yo creo que dos años se puede quedar en América tiene 98 ahí con Salvador Cabañas por eso festejó así con el zapato después está Carlos Reynoso con 99 después Eduardo Palmer con 101 y Enrique Borja con 104 yo creo que en este mismo torneo si califican si llegan a la final de CONCACAF Henry podría hasta rebasar a Enrique Borja en este mismo torneo son siete goles los que tendría que hacer con eso lo rebasaría o lo empataría entonces imagínate ya estaría bajito nada más del lobo solitario del papá de Zague que es el cuarto o sea imagínate la historia que ya está haciendo en el América se firma por tres y no bueno se le sobra no tiene todavía mucho para llegar a ser uno de los máximos goleadores de la América a ver la mayor figura de la América aquí que tengo un americanista de hueso colorado ¿quién es? la máxima figura para ti de todos los tiempos de todos los tiempos Reynoso Carlos Reynoso ok este muchacho que llegó así como que nadie daba nada por Henry hoy se ha convertido en una figura de la América y va a ser uno de los máximos goleadores de la historia de la América por arriba de a lo mejor de Carlos Hermosillo que también a lo mejor Carlos se hace Cruz Azulino y lo que tú quieras pero arrancó en América y ganó muchos ciclos en América también entonces creo que importante lo que está haciendo Henry O'Hara ojalá perdón mínimo firme un contrato de dos años es que además si rebasa a José Alves Sague se va a poner burro en el top 4 de máximos goleadores históricos de la América y no se ve quién venga atrás de Henry Martín yo creo que puede llegar a ese logro pero no creo que pase a ser más ídolo que Reynoso no pero la imagen la imagen de Henry hoy en el América es muy sólida por eso hablábamos de que creemos o creíamos que lo más importante para él es darle esta continuidad a su carrera porque tiene todavía para sumar mucho más si él se va no es que se pierda la historia porque no se pierde ahí queda pero él tiene para ser más todavía en el América y aparte de ser ídolo son muchos ingredientes él ya lo es lo merece él ya es pero nunca a la altura de un Carlos Reynoso de un Luis Roberto Alvesague de un Enrique mismo Borja esos serán ídolos pero es mucho son cosas diferentes que tiene que tener el Cuauhtémoc ese también es un ídolo no va a llegar esa magnitud de ídolo pero va a ser un referente americanista y un goleador o sea va a ser histórico eso ya lo hizo sí 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 pero digo antes que él hay cuatro no ídolos es otra no no claro y de renombre obviamente pero yo lo que creo es que hoy ante quizá la carencia de estos personajes que tiene el América pues Henry Martín es lo más cercano a un ídolo en los últimos cinco o diez años de la América aparte es un líder mira que pasó Guillermo Ochoa por aquí un gran líder creo que se ha convertido en un gran líder en el equipo es el que habla el que es vestidor afuera antes de empezar es sí es el tipo importante tiene un gran mérito se levantó de un momento muy crítico en América y venía de Tijuana se levantó de un momento muy crítico y la verdad que eso hay que aplaudirlo ha hecho todo posible porque lo renueven a Henry Martín porque también la directiva de la América ceda también a las necesidades pero a ver yo te lo puedo garantizar que está en un 99.9 renovado si lo dice el burro si lo dice el burro te lo creo lo dijeron y también ya lo sabíamos porque nos había dicho Fernando Larante así es así que no Fernando Larante no tiene acceso a esa información lo siento mucho y por cierto abonando a lo que dices de Henry ¿dónde vas cabrón? siéntate abonando a lo que dices de Henry ya hablaron con Álvaro Fidalgo para que se quede en el América ya ha comenzado un proceso de convencimiento por parte de los altos mandos del Club América para que Fidalgo se quede en la institución que no se vaya a Europa empezarle a diluir esa idea de irse al fútbol europeo y no lo ve con malos ojos Álvaro Fidalgo que cumplió por cierto 27 años yo no sé que tan fácil sea de 27 años llegar a debutar a la Liga Española puede quedar un año más aquí en México y aquí la va a romper allá va a ir a un equipo mediano y igual pasa de noche es decir yo creo que le conviene quedarse es bueno yo creo que las dos buenas noticias para el americanismo es que Henry y Fidalgo están muy cerca de quedarse en el club no y creo que sí por todo lo que hablan de que si quieren hacer un equipo de época como lo fue en su momento Necaxa como lo fue Tigre hay que retenerlos hay que tratar de fortalecer este equipo para seguir ganando campeonatos de acuerdo oigan rapidísimo por cierto este bloque se lo dedicamos a nuestro amigo Fernando Lara que nos está viendo desde su casa porque vamos a hablar de la Champions la Champions de la Champions 27 van 0-0 todavía no hay goles no hay goles no hay tarjetas no se ha metido nadie a la cancha no está el gobernador va todo bien bueno hoy el Barcelona hoy el Atlético de Madrid los dos equipos españoles sacan ventaja uno de local el otro de visita se va si Xavi por ahí llega a la final de la Champions bueno si a pasas de semifinales no se va a tener que tragar sus propias palabras porque hay que recordar que él ya renunció al Barcelona acabando la temporada y dice ya me voy no bueno ahí la misma afición y puede salir campeón de la Champions no pero yo creo a ver si llega a ser campeón de la Champions lo retienen porque lo retienen llegando a la final sabes que te quedas olvídate de lo que dijiste y a ver lo dijo en un momento muy complicado donde todo el mundo le estaba encima la presión todo lo que tú quieras hoy el Barcelona yo te digo hace mucho que no había jugado al Barcelona lo bien que jugó hoy hoy fue si si hoy jugó un partidazo ganó tres iba ganando unos cero después dos uno pensé que en el segundo tiempo cuando le hacen la vuelta que le iban a meter cuatro porque le llegaron tan fácil le hicieron tan fácil y reacciona muy bien y le vuelve a dar la vuelta pero no contaban con que lo diga él no te podés decirlo con Donnarumma te toca es increíble la verdad que vi cosas es que le hicieron el tercer gol fue abajo de los palos en el medio de Italia Chica deja duda el tercer gol dejó un par de veces mal pero después tuvo dos o tres atajadas muy buenas abajo creo que es increíble Donnarumma pero sabes que he visto muchos errores Donnarumma el Atlético el Barça el Dortmund el propio Real Madrid es que el Manchester City sigue siendo el gran favorito para llevarse a la Champions el Manchester City para algunos para mí el Real para mí sale de ahí el campeón lo bueno que no está cerrada ninguna serie eso es ningún partido hay que jugarlo pero para mí creo que de ahí sale el campeón ya nos vamos señores ¡GOL DEL MONTE REY! pásenla bien